En la tradición bendita del mensaje del señor gobernador se continúa en el formal abanderamiento que se realiza en la cabeza de la gran cabalga Tabiliz. El señor gobernador, y desde luego quien representa la organización, el señor Manuel Escobedo Hernández, subirán al caballo que conduce el destino hacia la capital del mundo en esta vigésima segunda edición. Señor, quiero destacar un hecho que creo que se produce por primera vez en esta cabalgata. ¿Diez años? Diez años. Vienen desde Juárez. ¿Quiénes vienen desde Juárez? Pero sí es la primera vez que un funcionario del gobierno del estado va y nos acompaña. Rubén Chávez estuvo en el arranque de la cabalgata con ustedes. ¡Arriba Juárez! Y justamente el secretario... De Guadalajara, Jalisco. Bienvenidos, bienvenidos a la cabalgata. ¡Vamos! Vamos a invitar a los funcionarios, al señor gobernador, para que monten y sean partícipes de esta gran columna de la cabalgata villista en su vigésima segunda edición. Una vez que se encuentren en el caballo, será otorgada el banderín que cabeza a estos cabalgantes que parten de la gran aventura de llegar hasta Hidalgo del Pará. Vamos a darle un aplauso, por favor, al señor gobernador y a las demás autoridades que se han ayudado a ir a la gran altura para recibir a la mamá. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el mío? ¡Vamos! 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 Vamos a pedirles a los abanderados que coloquen en la parte frontal, donde el señor gobernador iniciará, desde luego, este gran camino que los conduce a la capital del mundo, Hidalgo del Pará. ¡Ahora no voy, ahora no! ¡Vamos! ¿Listo, pues? ¡Vámonos, pues! ¡Ahora! ¡Listo, pues! ¡Vámonos, pues! ¡Vamos! ¿Estás peando un poco? Sí, pero ando arreglando caballos, ando entregando. Bueno, vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.